Bienvenidos al Impulso Saludable. Mi nombre es Iraivir Rodríguez, médico traumatólogo ortopedista. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema que llama bastante la atención y que se repite con mucha frecuencia en las patologías que llegan a la consulta de traumatología, como lo es la lumbalgia. Es el dolor que se ubica específicamente en la zona de la columna lumbar y que puede estar dado por múltiples razones. Esfuerzos físicos prolongados, movimientos repetitivos, medidas ergonómicas inadecuadas durante el momento de la actividad laboral o durante el momento de la práctica deportiva disciplinada. Incluso durante nuestro descanso podemos adoptar posiciones que pueden contribuir al desarrollo de lumbalgia o de dolor en la columna lumbar. ¿Cómo podemos tratar las lumbalgias? Dependiendo del origen, ellas pueden ser manejadas con analgésico, relajante muscular, antiinflamatorio, el uso de esteroides e inclusive cuando ya hay afectación del nervio asiático agregar al tratamiento farmacológico lo que es la pregabalina. Además del cambio de hábito y de las posturas inadecuadas y de movimientos repetitivos o de mucho esfuerzo que conllevan al desarrollo de esta patología.